Un secreto y me corre, ¿qué podía hacer? Estaba atrapado, ella es mi amor, mi único amor, la voy a compensar, quiere conocer el mundo, hecho, quiere ver alcantarillas de París, le voy a enseñar, alcantarillas dignas de una reina, déjame ver la guía de hoteles. ¿Dónde está alguien que me estaba diciendo? ¡Ajá! Hotel de la Merde, Rue de Toilette, clausurado seis veces por la dirección sanitaria, no, no es suficientemente malo. ¡Volá! Hotel Los Veratu, menos tres estrellas, sin ventanas, sin toallas, sin personal, ¡lottería! ¡El peor hotel de París! ¡Consigue un teléfono y llámalos, amigo, rápido! ¡Puede que este sea el último round, amigo, rápido! Jamás imaginé tan grande humillación y nunca pensé en verme así, nunca imaginé verme como hoy estoy, Dios mío, no, este es el fin. Soy latino y nada tonto, bien lo sé, en cuestión de amor, un matador, blandiendo mi espada puedo convencer, hoy no ella me dijo, ¡qué horror! Ahora no, así me rechazó, ahora no, picado me dejó, ahora no, casi me lo gritó, ahora no, ahora no, ahora no. Yo recuerdo cuando ella me envenenó, un amor igual jamás sentí, me mostró la muerte y me transformó, y fue así que yo la conocí. Cada día siento que la quiero más, y sin ella vivir no podré, ella es fiebre, gripe, salmone, la hay más, y también mi hepatitis B. Ahora no, ahora no, la puerta me cerró, ahora no, me quedo sin mujer, ahora no, la puerta me cerró, ahora no, ahora no, ahora no. Es mi llamada de París, ya era hora. ¡Aló, aló! Hotel Nosferatu, présteme mucha atención, es posible que el futuro de mi matrimonio esté en riesgo. Me garantiza que su hotel no tiene estrellas, y de verdad es el peor que hay en París. Le pago el doble si le sirve el desayuno a mi mujer, con un croissant de la peor patisserie. Que quede claro que ella quiere ver corriendo, a cucarachas y escorpiones por doquier. Y que le encanta ver mil chinchas carcomiendo, junto a las pulgas, las paredes del hotel. ¡Homero, Homero! ¿Qué? Es Morticia, está por en la reja con una maleta, se va de la casa. ¡Ay, no! ¡Es el final de la familia! Será el momento en que me empiezo a panicar, será el momento para irle a rogar, será el momento en que Morticia va a escapar. ¡No! Ahora no Ahora no Ahora no Ahora no Ahora no ¡No! ¡No! Ahora no